Tengo una lavadora con muchos años marcado favor Que pa' lavar la ropa yo se lo pido hasta por favor Yo meto los casoncillos, camisetas y zapatos Meto los pastilleros donde trabaja mi niño Paco Y cuando meto mis bragas la lavadora me he echado un pato Tengo una salto con un detergente que a mi me deje la ropa divinamente Los palos niños no me lo quitas Ni tampoco los olores de mi fraguita Que nunca me queda la ropa blanca Mira que he utilizado todas las marcas No compré lena, me dijo a mi una vecina Si quieres que te blanquees, me deje la compra a Cristina Hemos venido a Cádiz A ver si podemos ver a un recuadrero que estaría con un inglés Vamos al cabo del año, blanquees Oh la la, oh la la, oh la la Gracias, gracias